Bienvenidas a un nuevo taller del programa Más Mujeres que hace Mujeres al Volante junto a Cabify. Siempre insistimos en la importancia de saber conducir y si a eso le sumamos el saber técnicas de RCP podemos hacer una excelente combinación para cuando estamos al volante. Por eso hoy invitamos a este nuevo taller al especialista en técnicas de RCP y licenciada en enfermería Josefina que le damos una muy feliz bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de ser parte de este programa de formación de las mujeres. Es fundamental que se sepa RCP porque la verdad es que hace la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. En este taller vamos a aprender el paso a paso de técnicas de RCP y le doy el pie a la señora Josefina. Vamos a empezar por algo tan básico que es definir lo que es RCP. RCP son las siglas de reanimación cardiopulmonar. Esto es una maniobra que se le realiza a todos los que padecen un paro cardiorespiratorio no importa cuál sea la causa. Las estadísticas demuestran que más de un 80% de las personas que padecen un paro cardiorespiratorio en la vía pública no reciben asistencia alguna. Por cada minuto que alguien no le está haciendo de RCP tiene entre un 7 y un 10% de chances menos de sobrevivir. ¿Qué hacer en caso de sufrir un accidente de auto en el que hay varias víctimas? Voy a llamar al 107 y voy a chequear de esas víctimas la conciencia y la respiración. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Si es un no, voy a chequear la respiración. Si no está respirando, yo ahí tengo que sacarlo del auto y apoyarlo en una superficie plana y firme y comenzar a hacer las compresiones. En caso de que la víctima esté inconsciente pero respire, voy a quedar al lado de la víctima esperando la ambulancia y siempre chequeando de que esa persona en algún momento no deje de respirar y requiera de RCP. ¿Qué es el DEA? Se llama desfibrilador externo automático. Es un aparato automático portátil totalmente seguro de usar. La combinación de RCP junto con el desfibrilador aumenta hasta un 80% de chances de que esa persona reviva en el momento. ¿Cómo voy a hacer las compresiones? Voy a trazar una línea imaginaria a la altura de las tetillas y en este sentido corre el esternón. En este punto voy a poner el talón de mi mano y la otra que envuelve por arriba. Codos rectos, levanto la cola de los talones y voy a empezar a comprimir. ¿A qué velocidad? 120 por minuto. Esto significa que voy a comprimir fuerte y rápido pero siempre dejando que el tórax vuelva a su posición original antes de hacer la siguiente compresión. ¿Cuánto voy a comprimir? Entre 5 y 6 centímetros. Obviamente uno no está con la regla pero esto lo que significa es que tengo que comprimir fuerte. Es preferible que se fracture una costilla que después se va a solucionar, a que yo no haga una buena compresión y no permita que se bombee sangre suficiente a todo el cuerpo con nutrientes y oxígenos. Voy a comprimir hasta que vea que la persona tose, se mueve o vea algún signo de vida o hasta que venga la ayuda y cuando viene la ayuda es hasta que venga al lado mío y media deja de comprimir. Una vez que arranco con las compresiones no tienen que ser interrumpidas por nada. Vamos a hacer todo lo mismo, solo que el tórax por ahí es un poco más pequeño, entonces en lugar de hacer las compresiones con las dos manos, puedo utilizar una sola mano y cambiar cuando me canso. Misma zona, pero como el talón de mi mano me va a quedar muy grande, voy a utilizar la técnica de dos dedos. O bien, envuelvo al bebé con mis dos manos en el tórax y utilizo los dos pulgares. Muchas gracias José por enseñarnos a salvar vidas. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y a vos que participaste en este taller, gracias por aprender también a salvar vidas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.